Ha sido un proceso bonito, es caóticamente hermoso, dicen por ahí, pero es interesante saber que una discapacidad no es un condicionante, no es un impedimento para uno realizarse como persona, como mujer, verdad, para tener la bendición de conseguir una bebé, un hijo, no está pues supeditado que si tenemos o no todos los sentidos. Con motivo del segundo aniversario de la ley de creación del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad, queremos reafirmar el compromiso que asumimos de atender de manera preferente a las poblaciones que históricamente han estado en situación de vulnerabilidad. Me contacta personal de Fisiatría del Hospital de Liberia para ofrecernos una capacitación en un convenio de un programa que se llama Abriendo Camino, que es un proyecto que involucra a tres instituciones. La Caja Costarricense es la que se encarga de traernos desde nuestras casas hasta la parte de Fisiatría del Hospital de Liberia. Luego el INAH se encarga de darnos la docente y todo lo que se basa en la preparación del curso. Y lo que es el MISID se encarga de darnos el equipo necesario para poder llevar a cabo esta capacitación de la mejor manera. Trabajamos en la protección de los derechos de la población con discapacidad. Somos el primer país del mundo en tener una ley para la promoción de la autonomía personal. Ubicamos a más de 580 personas con discapacidad en empleos formales en los sectores público y privados mediante la intermediación laboral. En esa línea, la Dirección General de Servicios Civil hizo una inscripción de más de 1,200 personas con discapacidad interesadas en trabajar en el sector público. CONAPDIS ha extendido a 14 empresas privadas que contratan personal con discapacidad la certificación para el incentivo de empleadores que les permite tramitar ante el Ministerio de Hacienda un beneficio fiscal. Y me topó afuera y me dijo, maestra, tengo que decirle algo. Y le dije, sí, claro, con mucho gusto, yo aquí, dígame, aquí estoy para servirle. Y me dice, vea, yo quiero pedirle perdón por lo que yo pensé de usted. Y me dice, es que yo, yo dije que usted no iba a servir de maestra. Y cuando mi chiquita me empezó a decir todas las cosas que ella había aprendido con usted, todo lo que usted les enseñaba, aún estando en esa silla de ruedas, sabe que maestra, le pido perdón y me quito el sombrero delante suyo. Pues me toca hacer igual que todo, ¿verdad? Los informes, los reportes, los oficios, ¿verdad? Y reunirnos con nuestros compañeros de los diferentes procesos. La parte de accesibilidad, yo pues tengo en mi computadora lo que es un software lector de pantalla y a través de ahí es donde elaboro mis informes, mis análisis y mis reportes y lo que son las bitácoras, ¿verdad? Una vez que tenemos las reuniones. Bueno, yo siento que para mí tener trabajo es sentirme útil y poder servir a los demás. El Instituto Nacional de Aprendizaje está gestando un programa de formación lingüística para graduar traductores e intérpretes en lengua de señas costarricense, LESCO. Firmamos la Ley del Tratado de Marrakech, el cual facilita el acceso a obras literarias a personas con discapacidad visual y promueve la producción local de materiales en formatos accesibles en cada país. Avanzamos hacia la prosperidad. Avanzamos hacia la inclusión. Avanzamos por el camino de una sociedad más justa e igualitaria, con respeto pleno por la dignidad humana. Por una ciudadanía mejor informada, visite gobierno.cr y Gracias por ver el video.